¡Vamos! 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 ¡DiTiFoz! ¡Qué bien! Vas a tolo, 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 a tolo! ¡DiTiTiFoz! Vas a tolo, 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 a tolo... ¡DiTiFoz! Nos vamos a fuego donde el cuerpo lo permita, nos vamos a fuego donde el cuerpo lo permita... vela como insólita, mansita hace roba el show mientras que el DJ letó diditipo, diditipo, diditipo... Dz o uno Quina paliza consumen la función Comenzó, caserías, cinturita en acción Llegar que rima el dj que suba la presión Y pa' bajar la tensione, hace dos Kecha de un blog 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 Y está prestanita, 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 prest Como le gusta, su- asuta, su- asuta, su- asuta, su- asuta. Dale, que los mayores dejen la cabeza. Que me son bienes con celestas. Cuándo se listan con su mesa y le hacen los suecos de cuesta. Me bópezarle. Me bóyó baila a la tele el amor. Me bóyó baila a la tele el amor. Me bóyó baila a la tele el amor. cuando se prende en fuego, cuando me le pego yo. Debo llevarla a mi casa, ya se ve en prisión Y darle toda la noche pa' que se sienta bien Dale pa' que se sienta bien happy Dale, dale, dale toda la noche, dale, dale pa' que se sienta bien. Dale, dale, dale toda la noche, dale, dale pa' que se sienta bien.